Señores, este hoy es el inicio de convertir a Pedernales en un destino mundial, un destino líder en turismo de conservación y un modelo de desarrollo sostenible. En esta planificación, ese es el diseño inicial de 12.000 habitaciones y que aunque iniciamos con mil millones de dólares de inversión en este fideicomiso Pedernales, la inversión total será en esos 10 años de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Que este no es un proyecto turístico, este no es un proyecto de hacer carretera, este es un proyecto integrado de desarrollo de una región apalancado en la inversión privada. Un modelo de desarrollo que este gobierno va a demostrar que funciona y que es sostenible y que es posible convivir el interés social, político y económico de una región con la rentabilidad del capital bien invertido, regulado, con transparencia y con un apoyo militante de sus autoridades. En el inicio de la carretera en Riquillo-Pedernales y el tramo vial que une Cabo Rojo con Bahía de las Águilas, ponemos en marcha la dotación de la infraestructura y los servicios logísticos que integran esta región al resto del territorio nacional. La rehabilitación de la autopista 6 de noviembre, que hace unas semanas pusimos en marcha. Las construcciones de las circunvalaciones de Baní y de Azua, ambos en proceso de ejecución. Y la carretera Barahona-Enriquillo, cuyos trabajos de finalización vamos a reiniciar. Todas estas obras disminuirán el tiempo de viaje entre Santo Domingo y Pedernales en aproximadamente más de una hora. El presidente también ya nos dio instrucciones de diseñar y construir el malecón de Pedernales porque creemos firmemente en que el turismo no puede desarrollarse de espalda a los pueblos. Los pueblos tienen que ser incluidos en el desarrollo de cada uno de los polos turísticos en los cuales trabajamos. Este nuevo destino se convertirá en un referente regional y para la Dirección General de Alianzas Público-Privada y para nuestra gestión será un gran orgullo y sobre todo un gran compromiso que hemos asumido con humildad y gallardía de conjuntamente con el Ministerio de Turismo ser la entidad responsable de estructurar, supervisar y llevar a la realidad el sueño del paraíso del sur. Es bueno decir que no vamos a construir hoteles en Bahía de las Águilas. Eso se va a respetar y van a poder ir los turistas a bañarse pero no va a haber construcción en esa zona y se va a mantener el marco legal que nosotros tenemos. Vamos a respetar el esquema de protección del medio ambiente y el respeto de las áreas protegidas y de los parques nacionales. Con este arranque se genera la oportunidad para la creación de unos 20.000 empleos directos y aproximadamente 56.000 empleos indirectos a lo largo de todo el proyecto. Señores, nosotros prometimos desarrollo, cambio y empleo y esto es desarrollo, esto es cambio y esto es empleo si trabajamos y continuamos trabajando todos juntos de la mano. Gracias por ver el video.